I already know my sense that Culiacán, Sinaloa, los diputados locales recibirán alrededor de 19.000 pesos por concepto de aguinaldo, pago que, no será exento de impuestos y además, no se emitirá ningún bono o prima vacacional. Mientras que algunos diputados estuvieron afirmando que, su percepción de aguinaldo era de 1.200 pesos, cifra que recibieron el día de antier a través de un cheque. El secretario general del Congreso, José Antonio Río Rojo, aclaró que, los diputados obtendrán un segundo cheque que contempla el total de percepciones de la dieta quincenal, que el primero emitido, era sólo un abono proveniente del gobierno del Estado. Puntualizó que, este recurso se entregará por ley a más tardar, el 20 de diciembre y que los legisladores, no contarán con ningún bono, prima vacacional o prestación extra, el monto que recibirán los legisladores comprende al de tres meses de trabajo. Foto el debate, será una cantidad de más o menos de 17.000 a 19.000 pesos, el cheque que les dieron corresponde a una partida de gobierno, no hay bonos, ni para personal directivo de este Congreso y pagarán impuestos, afirmó. Aguinaldo El aguinaldo que recibirán los legisladores, corresponderá a tres meses de trabajo, es decir, 90 días desde el inicio de la legislatura, basados en el pago de 65 días de aguinaldo por año. En relación al pago que recibirán los trabajadores administrativos de base y de confianza, se respetará la misma cantidad de días, con excepción de los asesores de los diputados, a quienes se les dará lo proporcional a 30 días. Para este concepto de pago, están destinados 10,5 millones de pesos, mismo que fueron aprobados por la pasada legislatura, dentro del plan de presupuesto 2018. Punto. En esta nota, Congreso del Estado de Sinaloa Sinaloa ¡Suscríbete al canal!